Televisa Tamaulipas, Erika del Fierro, muy buen día. Hola, Fructuoso, muy buen día, buen día a todos, Tamaulipas, buen día a la República Mexicana, a todos los que nos siguen a través del canal 628 de Sky. Qué rico clima, ¿no? Definitivamente, hoy, bueno, hoy el calendario marca la llegada del otoño, Denisa. Exactamente, ya estamos en el otoño y bueno, las condiciones meteorológicas gradualmente irán cambiando. Hablábamos ahorita de una posible banda frontal cerca o que llegue a nuestro estado de Tamaulipas. Esto, pues bueno, trae mucha felicidad para todos porque el calor en días y meses anteriores estuvo fuerte y bueno, vamos a sentir los cambios gradualmente. Es que hemos estado amaneciendo 26, 27 hasta 29 grados. Así es, licenciado, muy buenos días, buenos días a todo el estado de Tamaulipas. Si usted sale de casa, en este momento podrá apreciar la hermosa luna de octubre que se está presentando ya en el estado de Tamaulipas antes del mes de octubre, pero bueno, las condiciones meteorológicas también se están presentando totalmente agradables y es que a partir del día de hoy ya tenemos el primer día del equinoccio de otoño donde gradualmente, como lo hemos comentado, irán cambiando las temperaturas y bueno, ya muchos quieren sacar los abrigos y las botas todavía no. Recuerden que las condiciones de bandas frontales llegarán en las próximas semanas, también paulatinamente iremos viendo esas temperaturas frescas por la mañana y por la noche durante la jornada ligeramente calurosa. Rápidamente, vámonos a imagen de satélite en la República Mexicana donde tenemos todavía una amplia zona de inestabilidad hacia los sectores del noroeste y norte del territorio mexicano. También sobre el Pacífico recuerde que tenemos lo que es la depresión tropical georgette que continúa avanzando sobre tierra hacia Sonora y Sinaloa dejando fuertes vientos y sobre todo una amplia zona de inestabilidad. El día de ayer, después de una semana, salió el sol. Sin embargo, continuaron presentándose las lluvias durante la jornada. El día de hoy, la misma condición meteorológica. También tendremos algunos periodos de sol, pero la probabilidad de precipitación ya en forma más débil, en un 30 o un 40%, está latente. Así que no cantemos victoria. Todavía el pronóstico de lluvia está vigente y aumenta un poco para el fin de semana de nueva cuenta zona inestable. Recuerde que tenemos una baja presión sobre el Caribe, el cual podría proporcionar hacia el Golfo de México, entrada de humedad y, bueno, esto estará causando precipitación e inestabilidad en el estado de Veracruz, lamentablemente, y en el estado de Tamaulipas. Al momento, el nuevo Laredo, 26 grados centígrados. El pronóstico a 12 horas es de cielo parcialmente nublado por la mañana. Ya por la tarde y por la noche puede generarse la precipitación. En Reynosa, 24 grados al momento, con posibles chubascos en esta hora de la mañana, un cielo parcialmente nublado y también con chubascos durante la tarde. Ya por la noche el cielo se despeja ligeramente y el clima se estará presentando seco. En Matamoros, vaya hermoso río Bravo, 26 grados centígrados. El viento es muy ligero en dirección al sureste en los 10 kilómetros por hora. El pronóstico a esta jornada es de lluvia, sobre todo durante la mañana y durante la tarde. Ya por la noche puede presentarse un clima seco, una temperatura que no sube más de 30 a 31 grados centígrados. Condiciones excelentes en el clima. La capital del estado, Ciudad Victoria, 26 grados. También tenemos lluvia por la tarde y ahora también por la noche. En los municipios centrales de Tamaulipas, 31 grados centígrados es la temperatura máxima. El municipio de Mante, 26 grados. Cielo parcialmente nublado durante la mañana. Ya tendremos algunos periodos extensos de sol, pero por la tarde y por la noche vuelve la saturación de humedad y provoca la lluvia. Temperatura de 33 grados en centígrados. La zona sur en esta hora de la mañana, cuando son las 6 con 38 minutos, marcamos en el termómetro 24 grados centígrados con pronóstico de lluvia. Todavía durante la mañana, tarde y noche, en el termómetro la temperatura máxima es de 31 grados centígrados. El amanecer el día de hoy será a las 7 con 18 minutos y la puesta del sol a las 7 de la tarde con 26 minutos. Tómense un tiempecito en esta hora de la mañana para salir de casa y ver la hermosa luna que se presenta este jueves. Buenos días, continúe con nosotros. Gracias. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Lo comentábamos hace un momento en el noticiero Televisa Tamaulipas. Manténgase al pendiente, muy al pendiente de las condiciones meteorológicas que se habrán de presentar durante los próximos días. Y es que todavía tenemos esa probabilidad de precipitación en nuestro estado. El día de hoy disminuye a un 30%, pero a partir del sábado y el domingo vuelva a incrementarse esa probabilidad de lluvia. De nueva cuenta, de un 50 a un 60% en pronóstico de que esta precipitación se genere. Tenemos una posible tormenta tropical. Se podría llamar Matthew en las próximas 48 horas. Sería el número 13 sobre aguas del Atlántico. Y bueno, y es que este sistema de baja presión, como continúa al momento, tiene 80% de probabilidades a convertirse en un fuerte ciclón tropical. Está ubicado hacia el sur-suroeste del Caribe. Se espera que en las próximas 48 horas pueda convertirse en una tormenta primeramente llamada Matthew. Su desplazamiento, según nos indican los expertos del Servicio Meteorológico Nacional, podría dirigirse hacia la isla de Cuba y también tomar fuerza y dirigirse hacia el sur de la República Mexicana. Estando en el sur del territorio mexicano, se podría definir aún más su trayectoria. Si esta puede ingresar al Golfo de México, seguramente en los próximos dos días será ya más certera el pronóstico de este sistema tropical. Vamos al territorio mexicano, donde todavía tenemos nublados y lluvias fuertes, originados por lo que fue la tormenta tropical Georgette. Hoy, depresión tropical al oeste, noroeste de Guayma, Sonora. Está dejando fuerte lluvia, fuerte viento. Y bueno, las condiciones meteorológicas no son nada favorables para gran parte del territorio mexicano. Hacia el centro, oriente, norte y noreste de nuestro país, tenemos un cielo monublado, con lluvias moderadas a fuertes, provocados por un canal de baja presión ubicado hacia la mesa del norte, muy cerca del territorio en Tamaulipas, el cual está dejando pues esta zona de inestabilidad todavía para los próximos días. No ha amanecido, tenemos un cielo mayormente nublado, ya despejándose para las próximas horas. Nuevo Laredo, 26 grados. El pronóstico a largo plazo nos marca el día de mañana una mínima probabilidad de precipitación, 10% solamente, lo que consideramos que tendremos un clima seco. Pero a partir del sábado, domingo y lunes hay pronóstico de lluvia de nueva cuenta. En Reynosa, 24 grados, con un pronóstico de precipitación ligero para mañana viernes. Lo que le comento, este fin de semana, sobre todo el sábado y el domingo, de nueva cuenta, aumenta el pronóstico de lluvia. Todo parece indicar que volveremos a tener un fin de semana lluvioso y con cielo cerrado. Tome sus precauciones, familia. Matamoros, 26 grados. El pronóstico a largo plazo es de lluvia ligera para mañana viernes. Aumenta para el sábado y el domingo, 50 y 60% en pronóstico de lluvia. Incluso el lunes de nueva cuenta, activándose la baja presión. El centro del estado, la capital, los municipios centrales, 26 grados al momento, con un pronóstico a largo plazo de lluvia más fuerte para el fin de semana. El municipio de Mante, 26 grados, con una condición metrológica también inestable. Ligeramente para el viernes, 30%. Sábado, domingo y lunes aumentamos a un 50% en la probabilidad de lluvias. La zona sur, Tampico, Madero, Altamira al momento. Continuamos marcando los 24 grados en centígrados, con un pronóstico de lluvia considerable. Así que hay que tomar la precaución y tomar en cuenta las medidas para así poder planear nuestro fin de semana con calma. Así la información metrológica, recuerde como cada día es un placer mantenerlo informado. Más adelante, más detalles.